La Fiscalía Regional de los Lagos investiga el traspaso de 1.200 millones de pesos desde la gobernación de esa región a la Corporación Kimún, que preside Jaime Huincahue, cuyas oficinas centrales funcionan en la ciudad de Temuco. En este caso, el dirigente mapuche y ex-candidato a varias elecciones, incluso una presidencial, Diego Ancalao, fue detenido por la PDI y formalizado por los delitos económicos de fraude al fisco, lavado de activos y estafa. Como Fiscalía Regional solicitamos al Tribunal de Garantía de Puerto Montt una orden de detención en contra de Diego Ancalao Gavilán por su responsabilidad en delitos de fraude al fisco, lavado de activos y estafa en perjuicio del fisco, entre otros. Los dineros se habrían utilizado para pagar deudas del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica de los Lagos, pero el vicepresidente de la Corporación Kimún señaló que de esos pagos no hay registro y que en esta operación están involucrados Jaime Huincahue y su pareja. Bueno, los responsables directos por los cuales estamos viviendo hoy día tienen nombre y apellido, y ya lo he dicho en registrada ocasión, aquí el señor Huincahue, don Jaime Huincahue y la señora Rosalía Escurrimil eran los que tenían las facultades para mover y transferir los recursos, porque eran los representantes legales y ese poder solo dimos nosotros como Kimún. En un momento hicieron lo que quisieron, hicieron uso y abuso de la confianza que nosotros les dimos y vulneraron abiertamente los estatutos tanto de la Corporación Kimún como los estatutos del Instituto Profesional de los Lagos y el Centro de Formación Técnica. El representante de la corporación también indicó que la venta de las instituciones de educación superior desde Kimún a la Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena Fundelín de Diego Ancalao es ilegal y agregó que el monto en dinero equivale a solo 24 millones de pesos en cuotas y no a 144 millones. La venta es absolutamente ilegal. Yo lamento que el notario de Purén haya hecho los papeles de venta y transferencia de esta institución a un precio prácticamente irrisorio de 24 millones pagado en dos cuotas y hasta ahora la Fundación de Don Diego Ancalao no ha pagado ni uno porque la primera cuota la paga en marzo y la segunda para la Navidad del 2024 y eso ya para mí me merece mucha duda. Entonces yo lamento que el notario haya hecho esta inscripción, esta venta consciente de que el señor Winkahue y la señora Currimi estaban cumpliendo con la norma porque tenía que haberle solicitado las actas de acuerdo tanto del IPSFT, del directorio como también de la Corporación Kimun. Winkahue sigue siendo el rector del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica, indicó Ñanculef, pero hace más de un mes no concurre a sus oficinas en la ciudad de Temuco. La Fiscalía Regional de Los Lagos pidió una orden de captura contra el presidente de la Corporación Kimun, quien está siendo buscado por la Policía de Investigaciones. La Fiscalía Regional de Los Lagos